¡Hola a todos! Espero que estéis súper bien, hoy voy a traer un nuevo vídeo de favoritos que ya sabéis que en este tipo de vídeo lo que suelo hacer es hablar de cosas de cosmética o maquillaje sobre todo, que he estado utilizando últimamente un montón y que creo que merece la pena destacar. Voy a comenzar por un producto que ya mencioné en el vídeo de favoritos anterior y es que es la paleta Sweet Peach de Too Faced, es una paleta que no paro de utilizar, es la que utilizo casi a diario y unos colores súper ponibles, además es que si solamente me tuviese que quedar con una paleta creo que esta sería muy buena opción porque vale para todo, tanto para ir con un maquillaje más natural como para ponerle algo de color, como para salir de noche, creo que es un todoterreno, me parece muy buena paleta tiene muy buena pigmentación, las sombras se difuminan súper bien, huele también genial a... como a chuche bueno, huele a melocotón, pero a mí me parece que huele un poco a chuchería y aparte de porque es la paleta que me voy a utilizar en este momento, también os hablo de ella porque hay un concurso ahora mismo en mi cuenta de Instagram para poder conseguirla porque esta es la mía y yo he comprado otra para alguno de vosotros, para quien le toque y nada, es un sorteo súper sencillo, nada más que tenéis que seguirme a mí, no tenéis que seguir a 500.000 bloggers ni a marcas ni nada, no es un sorteo patrocinado, es algo que yo he comprado porque yo he querido y porque quería que alguno de vosotros pues se llevase algún favorito mío, algo súper guay y me decidí por esta paleta porque realmente me gusta así que nada, que os paséis por allí porque es súper sencillo participar el siguiente favorito es esta sombra en crema de NYX que es un lingerie en el tono New Romance no sé si ya os lo he enseñado en algún otro vídeo no sé si en el Arreglate conmigo creo que lo saqué o por mis redes sociales, creo que ya os he hablado alguna vez de este producto y es que es una pasada estoy deseando hacerme con más tonos pero en concreto este tono me parece precioso es como un oro rosa que lo pongo de base y después lo sello encima con alguna sombra que le vaya y es que destaca muchísimo la sombra que le pones encima sobre todo lo utilizo mucho con esta paleta con la que os acabo de enseñar tiene varios colores que le van un montón, ahora mismo lo llevo puesto y de verdad que me gusta muchísimo, además de precio también está súper bien creo que salía unos 6€, me lo compré en Maquillalia y bueno pues eso, viene con un aplicador en formato gloss yo no me lo suelo poner directamente con este aplicador sino que lo cojo un poquito con el dedo y ya me lo voy aplicando me parece más sencillo pero bueno también lo puedes hacer con el aplicador y yo estoy muy contenta con esta sombra, la verdad es que es una pasada y no descarto hacerme con más colores lo siguiente que os voy a enseñar es este labial que también se llama Lingerie también es de NYX en el tono Exotic y es que es uno de los labiales que más me pongo últimamente me lo compré también en Maquillalia, es el que llevo yo ahora mismo puesto y me parece muy cómodo de llevar, también me aguanta bastante bien como casi todos los labiales de este tipo siempre que como, que bebo pues se me suele desconchar un poquito por aquí por el medio pero bueno es que eso me pasa con todos los labiales de este tipo y es que tiene un tono preciosísimo que me ha encantado me lo pongo pues cada vez que no sé qué labial ponerme pues tiro de este porque es un tono labio pero subido no sé, me parece un tono muy ponible y que va bien con todo hace unas cuantas semanas Hawaiian Tropics me mandó una cajita con varios de sus productos y uno de ellos fue este After Sun y os los hago en favoritos porque es que mira como lo llevo es que lo voy a gastar ya y me lo pienso comprar de nuevo este sí que me lo regalaron como ya os digo pero en cuanto lo gasten me lo vuelvo a comprar porque me ha encantado no solo por la textura manteca que tiene que me gusta muchísimo porque la veo súper hidratante y para después de la playa, después del sol me calma muchísimo la piel no solo por eso sino por el olor es que huele a coco increíble huele súper bien a coco y además lo estoy combinando con este Body Splash que mira también se está gastando y este sí que me da un montón de pena porque este no lo voy a poder conseguir hasta que no vuelva al aeropuerto porque solamente lo venden allí o no sé si hay alguna página web o algo que lo vende pero yo siempre lo he comprado en aeropuerto y bueno que es de Victoria's Secret que se me ha olvidado decirlo y también es de coco y esta combinación es ponértela y que la gente te diga Dios mío que bien hueles es que es exagerado huele súper bien a coco a tropical a verano a fresco a todo súper bien que esta combinación es la cara el siguiente favorito es este champú en seco de Batiste que sobre todo ahora cuando ya empieza el verano y las calores y tal lo suelo utilizar un montón y bueno ahora también es verdad que tengo flequillo y siempre me lo estoy toqueteando yo soy de tocarme todo el rato el pelo y sobre todo pues eso si lo tengo así cortito pues estoy todo el día echándomelo para atrás y al final se me engrasa un montón entonces esto es una buena solución no como sustituto de un lavado pero sí que lo utilizo pues eso tengo que irme a trabajar tengo el pelo ya un poquito grasiento pues me lo he hecho y se me queda el pelo perfecto de nuevo es como un producto para llevar siempre el pelo bien y bueno pues es súper barato yo lo tengo de castañas porque he probado otros y sí que me da la sensación de que me dejan un poco de residuo blanco en el pelo pero este no este el polvito que saca es como marroncito entonces es un poco más disimulado y es súper sencillo de utilizar yo lo que hago es agitarlo un poquito y aplicarlo a unos 20 o 30 centímetros de distancia lo masajeo y ya vuelve el pelo a estar perfecto ya deja de estar apelmazado grasiento y todo eso y además vuelve a tener un volumen que está bastante bien no es que a mí me falte volumen a mí más bien me sobra pero sí que lo vuelvo a notar pues eso bastante voluminoso el siguiente favorito es bastante bastante reciente pero lo tengo que enseñar porque me tiene enamorada y es esta paleta de uy no sé si dará mucho reflejo no sé porque es en plan súper deslumbrante pero bueno es la paleta de beca la de iluminadores bronceador y colorete y me parece una preciosidad así que es verdad que cuando yo la vi decía que no me la iba a comprar porque digo bueno tengo iluminadores tengo colorete tengo no me hace falta realmente pero pusieron el 20% de Sephora además mi amiga iba a ir me dijo que si quería algo total que al final me lio y decidí comprármela y bueno una pasada me parece un caprichito y sí que es verdad que es cara porque esta paleta sale 45 eurazos pero bueno los iluminadores son increíbles son grandecitos vienen bien de tamaño los iluminadores lo que viene más pequeño es el bronce y el colorete pero bueno un solo iluminador de beca sale 38 euros y la paleta esta pues sale 45 entonces como que sale un poco a cuenta mirándolo así y nada pues eso que me parece una pasada los iluminadores son preciosísimos estoy utilizando más este para no gastar el prensado de este que me da mucha pena pero sí que es verdad que el que trae el prensado es el que me parece más bonito es como un melocotón precioso y de verdad que para verano creo que cuando esté un poquito más morena ahora mismo lo llevo puesto pero creo que cuando esté un poquito más morena va a quedar mucho mejor y el colorete también me gusta muchísimo que una chica me dijo que no que había escuchado que le habían dicho que no eran de muy buena calidad lo que es el bronce y el colorete pero a mí sí que me han parecido bastante buenos el colorete me encanta como queda también es el que llevo ahora mismo puesto aunque ya llevo bastantes horas con él y sí que me ha gustado mucho lo que pasa que es tan pequeñito que me da pena utilizarlo tanto y aunque bueno hay que gastarlo ¿no? y el bronceador también me lo he puesto y también me parece de bastante buena calidad no sé a mí yo estoy contenta con la paleta aunque sea un poco cara y el siguiente producto que os voy a enseñar me parece bastante curioso y os lo enseño más que por favorito por eso por curioso es como esta este aparato yo le digo pistolita pero realmente bueno es un aparato que sirve para quitar espinillas y granitos y todo un poco ahí medio asquerosillo medio guay no sé a mí me gusta y se lo vi a Lucía en un vídeo y directamente fui y me lo compré digo yo esto lo tengo que probar y bueno pues me llegó no hace mucho hace un par de semanas creo ya que me llegó y lo he estado utilizando y bueno la verdad es que me gusta bastante aunque sí que es verdad que esto bueno no os lo he contado no sé si os lo he dicho ya es un aparato que lo que hace es absorber y te saca pues el punto negro el granito lo que sea y bueno pues eso me parece que sí que hace bien su función lo que pasa es que yo no tengo los poros tan tan abiertos entonces había algunos que no me los quitaba por eso porque si tienes el poro muy cerrado no te saca el punto negro pero bueno también trae varios cabezales y por ejemplo el más grande sí que absorbe muchísimo que me di sin querer aquí y casi me arranco el párpado de verdad si os lo compráis tenéis que tener muchísimo cuidado porque hay algunos cabezales que hacen daño dependiendo de la zona donde te lo pongas tiene tres niveles para ponerlo de menos a más fuerte y bueno a mí el cabezal que más me gusta es este que es como el mediano y este sí que hace muy bien su función porque después tiene otro más pequeñito que no sirve incluso cuando llegó como llegó a casa de mi madre lo probó mi hermana y lo probó con este cabezal pequeño y me dijo oye tía que esto es una caca esto no quita nada ni nada y digo jolín ya me han estafado pero bueno después lo probé con este cabezal y con este sí que absorbe un montón y no hace tanto daño porque ya como te vayas al grande es que con este ya te mueres este sí que absorbe bastante además hace daño cuando quieras hacerte pues eso un día de spa en casa y cosas así que a mí me gusta mucho hacerlo pues me doy una pasada y ya después pues me echo mis demás cosas que si es foliante que si mascarilla que si esto que si lo otro y bueno pues una limpieza un poquito pues más completa así que nada os dejaré también esto lo compré en una web china que ahora mismo no recuerdo cuál era su nombre no sé si era Rose Gal o algo así de todas maneras os voy a dejar el enlace en la cajita de información por si queréis ver el precio porque creo que me salió 25 euros o una cosa así no estoy segura pero lo voy a dejar todo en la cajita de información el enlace y cuánto me costó y esto había llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido si es así me podéis dejar vuestra manita arriba por aquí os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir por allí y os vuelvo a recordar que estoy sorteando una paleta Sweet Peach en mi Instagram así que corred, corred, corred y apuntaros y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y ¡Gracias!